El árbol de manzanas de Andrés Bernal, Lima, Perú. Este era un enorme árbol de manzanas al cual un niño amaba mucho. Todos los días jugaba a su alrededor, trepaba hasta el tope, comía sus frutos y tomaba la siesta bajo su sombra. El árbol también lo quería mucho. Pasó el tiempo, el niño creció y no volvió a jugar alrededor del árbol. Un día regresó y escuchó que éste le decía con cierta tristeza, ¿vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó, ya no soy el niño de antes que juega alrededor de los árboles. Ahora quiero tener juguetes, y necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol. No tengo dinero, pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas. Así podrás comprar tus juguetes. El muchacho tomó las manzanas, obtuvo el dinero y se sintió feliz. También el árbol fue feliz, pero el muchacho no volvió. Tiempo después, cuando regresó, el árbol le preguntó, ¿vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar. Debo trabajar para mi familia y necesito una casa para mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, repuso el árbol. No tengo una casa, pero puedes cortar mis ramas y construir tu casa. El hombre cortó todas las ramas del árbol, que se sintió feliz, y no volvió. Cierto día de un cálido verano, regresó. El árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo? Le preguntó, me siento triste, estoy volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar, ¿puedes dármelo? El árbol contestó, usa mi tronco para construir uno, así podrás navegar y serás feliz. El hombre cortó el tronco, construyó su bote y se fue a navegar por un largo tiempo. Regresó después de muchos años y el árbol le dijo, lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. El hombre replicó, no tengo dientes para morder ni fuerzas para escalar, ya estoy viejo. Entonces el árbol, llorando, le dijo, realmente no puedo darte nada. Lo único que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre contestó, no necesito mucho ahora, solo un lugar para reposar. Estoy cansado después de tantos años. Bueno, dijo el árbol, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y este, alegre y risueño, dejó caer algunas lágrimas. Esta es la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. De niños, los amamos y jugamos con ellos. Cuando crecemos los dejamos solos. Regresamos a ellos cuando los necesitamos, o cuando estamos en problemas. No importa lo que sea, siempre están allí para darnos todo lo que puedan y hacernos felices. Usted puede pensar que el muchacho es cruel con el árbol, pero no es así como tratamos a veces a nuestros padres. Reflexión personal. Solo cuando crecemos y somos padres nos damos cuenta realmente de todo lo que nuestros padres nos dieron y por lo que pasaron alguna vez. Quizás en peores circunstancias que las nuestras. Como seres humanos aprendemos con nuestros errores y lastimosamente solemos darnos cuenta de la importancia de las cosas cuando sentimos su ausencia, al encontrarnos en el confort de la cotidianidad. No somos conscientes de lo lindo que es ser esperado con amor, que alguien supe desinteresadamente por nosotros, poder contar con alguien sin importar lo crueles que hayamos sido con ellos. Estar en las oraciones y pensamientos de una persona que solo quiere que salgamos adelante y seamos siempre mejores. Si estás de acuerdo con este audiolibro, te invito si tienes la oportunidad de amar a tus padres y hacer algo especial por ellos sin razón alguna, con la idea de que hoy están mañana no sabemos. ECOALTERNATIVAS, PIENSA DIFERENTE. Audiolibro del libro La Culpa es de la Vaca, extraído de anécdotas, parábolas, fábulas y reflexiones sobre el liderazgo. Compilado por Jaime Lópera Gutiérrez y Marta Inés Bernal Trujillo 2002. Intermedio Editores, una división de Círculo de Lectores S.A.